Pari estilo Mexa, tequila con limón Que me traigan unas frías y nos vamos pa'l Hong Kong Güeras y morenas y seguimos el fiestón Me voy para la Angelina y termino en el malecón Al estilo Mexa, un tequila con limón Que me traigan unas frías y nos vamos pa'l Hong Kong Güeras y morenas y seguimos el fiestón Me voy para la Angelina y termino en el malecón Con unas morras a mi lado me la paso a gusto y locochón Le seguimos enfiestados que me traigan más licor En el antro un whisky con no hay calor Colombianas orientales con el boss La vida es pa' gozarla y así me la paso yo Sin prisa y con calma son los lujos que me doy En los hipersidenciales y jacuzzi, sí señor Es el pari estilo Mexa con mujeres y mi flow Soy corona y los del vino, sí señor El fiestón aquí en Tijuana está chingón Pari estilo Mexa, tequila con limón Que me traigan unas frías y nos vamos pa'l Hong Kong Güeras y morenas y seguimos el fiestón Me voy para la Angelina y termino en el malecón Corrón y los del vino, sí señor El fiestón aquí en Tijuana está chingón Yo no tengo ningún límite a la hora de divertirme Los verdes a mí me sobran pa' nalguitas conseguirme Sabes como la manejo prendidón Voy tirando rostro con revolución Yo le sigo por la vida, soy feliz y soy chingón De la silla para el mundo, aquí les dejo este rolón Ando bien arreglado en el trocón Con un trago de champañando al millón Pari estilo Mexa, tequila con limón Que me traigan unas frías y nos vamos pa'l Hong Kong Güeras y morenas y seguimos el fiestón Me voy para la Angelina y termino en el malecón Pari estilo Mexa, tequila con limón Que me traigan unas frías y nos vamos pa'l Hong Kong Güeras y morenas y seguimos el fiestón Me voy para la Angelina y termino en el malecón Al estilo, al estilo, al estilo Mexa